Descubre cómo crear un blog en solo 7 pasos para incrementar tu presencia en Internet. El primer paso es elegir la plataforma más adecuada. Existen varias opciones como WordPress, Blogger o Web Básica de Arsis. Investigue y selecciona la que mejor se adapte a tus necesidades. Una vez elegido el CMS, asegura tu presencia online con el registro de un nombre de dominio que sea relevante y fácil de recordar. Si tienes que elegir un hosting, puedes elegir entre los diferentes planes de hosting que Arsis te ofrece. Llegó el momento de configurar y personalizar tu blog. Regístrate en la plataforma y explora el panel de control. Añade tu toque personal seleccionando una plantilla que se adapte a tu estilo y al objetivo de tu sitio web. Introduce la información de autor para darle credibilidad. Escribe tus primeras entradas con títulos y contenido interesante. Y sobre todo, crea publicaciones atractivas para tus lectores, organizando el contenido con categorías y etiquetas. Para que llegue tráfico a tu blog, es esencial optimizarlo para los motores de búsqueda. Investiga palabras clave relevantes y úsalas estratégicamente en tu contenido y metaetiquetas. Una vez que publiques contenido, no olvides promocionarlo. Comparte tus publicaciones en redes sociales y otras plataformas relevantes. Anima a tus lectores a interactuar a través de comentarios y envía newsletters para mantener a tus seguidores informados. Mantén tu blog actualizado con contenido de calidad. Monitoriza los comentarios y responde a las preguntas. Haz copias de seguridad de tu contenido y protégelo de los ciberataques. Comienza a construir tu blog siguiendo estos pasos. Arsis. La tecnología cercana.